El Cristo es el Señor, el Cristo es el Señor, el Cristo es el Señor Hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía donde ustedes y yo tenemos el privilegio de encontrarnos con aquel que hace nuevas todas las cosas tenemos el privilegio una vez más de contemplar al amor verdadero, el amor que le da nuestras fuerzas el amor que no solo usa nuestro corazón y nuestro cuerpo sino que da sentido a nuestra existencia ustedes y yo tenemos en esta noche el privilegio de descubrir que Dios está cerca, que camina a nuestro lado y por eso nuestro corazón se alegra, por eso nuestra vida encuentra el camino de saber que Él está llevándonos, conduciéndonos la alegría de saber que no estamos solos celebremos pues esta Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última Eucaristía con la certeza de que es Dios el que nos reúne en esta noche En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Quiero celebrar esta Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades por esta bendita corriente de gracias a la renovación católica de Chile En silencio, en un momento de silencio en este altar cabe la humanidad entera Por eso en un momento de silencio entreganle al Señor tus necesidades Entrégale al Señor tus intenciones ¿Quién sino Dios puede ayudarte? ¿Quién sino el Señor es la respuesta a tu plamor? Es el momento de que encomiendas al Señor tu camino Es el momento de que te abandones en las manos del Señor Yo ofrezco esta Eucaristía por ti Por tus enemigos Yo ofrezco esta Eucaristía por tus intenciones Y en este ambiente de recogimiento Te invito para que juntos Reconozcamos delante del Señor Nuestros pecados Para que reconozcamos delante de Dios Nuestras faltas El primer paso Para vivir más en su gracia Es reconocer que no somos perfectos Reconozcamos delante del Señor Nuestros pecados diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Que ante ustedes hermanos Que he preparado mucho De pensamiento Palabra Obra y bendición Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María A Santa María A los ángeles A los santos Por ustedes hermanos Que antecedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdonen nuestros pecados Y lo digo Y a vida eterna Amén 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 En el vacío en nuestras vidas, nuestra falta de amor y claridad. Hoy regalaré, hoy y por siempre, con sabiendo que he caído, que de mí siempre había un hijo. Hoy en el escadre mentido vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Conciébenos, Dios todo poderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los agramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los índios de los índios. Amén.